Yish, pro science Buenas, ¿en qué le puedo colaborar? Pues papi tiene best protein Claro, la tengo en vainilla, también en coco y chocolate Pero entrenito, intense Claro, el intense, de los mejores No, 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 el de por la noche Sí señor, nos llegó el intense night, no tiene café Yish, army Claro que sí, en green mix y fruit punch El gain, no, 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 el gainer, el gainer Sí señor, tengo smart gain El uno Sí señor, tenemos the one Sí, el the one, eso, go up ¡Esa! ¡Ay, qué chingba eso! Yo quiero uno de... Uy, mira, eso me encanta Parece, muéstreme este de acá No, ya, ya Ese, ese, ese Ay, yo no había visto Eso es nuevo, tiene para probar No puedo probar, o sea, lo tengo que llevar sin probarlo, sin conocerlo Ah, no, sin camiseta yo no llevo el combo Pues no tengo, pero yo le doy esta Ya no aguanta Ah, bueno, muchísimas gracias Voy a hacer una vueltica y ahorita vengo Ah, bueno, bienvenido siempre, igual es con mucho gusto A ver si está